mis amigos, saludos, 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 saludos para todos los que se conectan, se enganchan a al millón, sea de día, sea de tarde, sea de noche, espero que esté teniendo un súper, súper, súper día, quédese aquí conectado a al millón, hoy tenemos un súper, súper, súper tema para gente joven, si usted es joven de edad, joven de espíritu, o de repente tiene hijos, tiene sobrinos, tiene amigos, tiene conocidos, conocidas, este tema les va a interesar, tenemos carne para su parrilla, oro molido, vamos rápidamente con el plus, el programa pasado, el comentario del programa pasado, por si usted se lo haya perdido, por si usted quiera profundizar en el tema que tocamos en el último programa, el programa pasado, hablamos sobre hacerse rico a la antigua, mis amigos, mis amigos, los principios para hacerse rico no han cambiado, han cambiado las tecnologías, ha cambiado la forma de hacer negocios, pero los principios se mantienen, y sabes, el principio para ganar dinero es el servicio, la semilla del dinero es el servicio, quieres ganar más, tienes que servir más, decíamos que los grandes negocios, los negocios que perduran en el tiempo, los negocios que incluso van más allá que sus fundadores, es decir, fallece el fundador y el negocio sigue adelante, son negocios que están obsesionados por servir a sus clientes, veíamos el caso de Jeff Besos Amazon que decía, no mires a tu competencia, mira a tus clientes, tu mejor consultor, tu mejor asesor, el mejor feedback, lo que quieras, viene de tus clientes, así que si quieres realmente hacerte rico a la antigua, tienes que ir a los principios, el principio del servicio, servir a tus clientes, los negocios sólidos, los negocios que resisten a la crisis, las startups, por ejemplo, ahora último, hubo una sacudida en el mundo de las startups, y muchas de las startups que estaban enfocadas en levantar capital, en sacar productos, en que la innovación, que la tecnología, que esto, que lo otro, pum, se han venido abajo, ¿por qué? Porque tenían el foco en todos lados, menos en los clientes, para tener clientes, para servirle a los clientes, necesitas ofrecer algo real, un producto de valor, un servicio de valor, algo que sirva, porque lo que no sirve se cambia, ok, tu celular si no sirve lo cambias, igual a una escoba en tu casa si no sirve la cambias, lo que no sirve, la gente lo cambia, ok, así que sirve a tus clientes y te vas a enriquecer, hacerse rico a la antigua. Dicho eso, señoras y señores, entramos en materia, el tema que os convoca el día de hoy, atención, oído a la música, todos los que están en la jugada, todos los que están prendidos, incendiados, motivados, aquí les va una serie de reflexiones para jóvenes de espíritu, de edad, tus hijos, tus sobrinos, para usted, hemos visto además en las estadísticas de este canal que muchos de los que nos escuchan son jóvenes, así que prestad atención, prestad atención. Mira, lo primero que quiero compartirte es que no existe, no existe una receta para el éxito, no existe una fórmula. El éxito no es, tener éxito no es como preparar un arroz con pollo, para preparar un arroz con pollo alguien te puede dar una receta, te puede decir, oye, ¿sabes qué? Un kilo de arroz, hazlo así, hazlo asada, el pollo, córtalo así, pongo así en la sartén, usa tanto de aceite, y bla, bla, bla. El éxito no es así, porque el éxito es algo personal. Existen sí principios que independientemente de tu situación, independientemente del negocio que emprendas, independientemente de tu formación, tienes que aplicar. Existen principios para todo, pero para todos, pero fuera de eso, el éxito es personal, no todos estamos en el mismo punto de partida. Hay personas que no se llevan bien con la tecnología, hay otros que sí, hay personas que tienen dinero para empezar, hay personas que no tienen dinero para empezar, entonces tú tienes que armar un plan a tu medida, ¿ok? A tu medida. Sin embargo, las reflexiones, los puntos que te voy a compartir, yo espero sinceramente que te ayuden, que te sirvan, porque creo que la persona que se prepara, que hace un plan, y que aplica los principios, ¿qué principios? El principio de la perseverancia, el principio de la preparación, el principio de que si tú accionas, vas a obtener un resultado, vas, de verdad, vas a ganar. Así que, número uno, oído a la música, prestad atención, oído a la música, jóvenes, escúchame, tú eres joven, varón, mujer, 20 años, 22 años, 25 años, 30 años, ¿sabes? La clave, la base, el principio del éxito, de la riqueza, de los grandes resultados, es la autoestima, autoestima, ¿sabes? Puedes leer lo que quieras, puedes escuchar los audios que quieras, puedes ir a las conferencias que quieras, puedes buscarte al mejor mentor, puedes pagarle a Kiyosaki, pagarle a fulano, a sultano, a para que te asesoren, te orienten, te den mentoría, nada, absolutamente nada va a pasar si no levantas tu autoestima. Los ganadores, sea en el mundo de las finanzas, sea en el mundo de la música, sea en el mundo del deporte, sea en el mundo, en el rubro que quieras, los ganadores tienen esto en común, ellos se la creen, tienen confianza en sí mismos, tienen seguridad personal, así que si tú realmente estás comprometido con tu éxito, tienes que trabajar en tu autoestima. Jim Rohn decía trabaja más duro en ti que en tu empleo, trabaja más duro en ti que en tu negocio. Lo que trataba él de decir es que desarrolles esa fuerza interior, ¿sabes? Eso es autoestima, así que antes de ganar mucho dinero, tienes que ganar confianza en ti mismo. Antes, fíjate, antes de construir, construir una fortuna, tienes que construir tu autoestima, tienes que tener eso, seguridad en ti mismo, creer en ti mismo. En Latinoamérica, mis amigos, en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, más o menos la cultura es la misma, ¿sabes? En los hogares pobres, en los hogares incluso de clase media, a los niños se les baja la autoestima. Fíjate, cuando tú vas a un barrio de ricos, no vas a una casa de ricos, el niño se llama Carlos, ¿cómo le dicen? Carlitos. La niña se llama Rosa, Rosita. Tú vas en cambio a un barrio de pobres, un barrio de gente humilde, un barrio a una barriada, un barrio humilde. Y cuando digo pobres, no lo digo en tono despectivo, no, no es esa mi intención. Me refiero a la pobreza mental, ¿ok? Cuando vas a un barrio humilde, un barrio pobre, ¿cómo llaman al niño? Ojón, cojo, patojo, oye carepapa, oye carenalga. Y sabes, esos apodos que le ponen, están, son apodos puestos en función de los defectos físicos, te bajan la autoestima. Desde pequeño te hacen creer que tú eres feo, que tú eres fea, te hacen creer que a ti te falta estatura, que si tú fueses más alto, que si tú fueses más alta, entonces serías más guapo, más guapas, te iría mejor. Y tú creces con la sensación de que te falta algo. Sabes, eso te da inseguridad. Así que te han dicho, quizá desde pequeño, desde pequeña, que tú eres un bruto, un burro, una burra, no sirves para nada. Mira cuánto te sacas en matemática, no sirves para eso, no sirves para nada. ¿Te han dicho alguna vez eso? Yo quisiera que tú reflexiones en torno a cómo fue tu crianza, cómo te educaron, qué te dijeron, qué te hicieron creer acerca de ti mismo, de ti misma. Te dijeron que eras feo, que eras fea, que no servías, que eras bruto. Te dijeron que tú no conocías a nadie. Te dijeron a lo mejor que como tú no tienes universidad, como tú no tienes estudios, que quizá como tú dejaste la primaria, como tú no estudiaste, no acabaste la secundaria, entonces vales menos. Te han hecho creer eso a lo mejor. Y a lo mejor muy en el fondo tú piensas que hacerse rico es cuestión de herencia, que como tú no naciste en cuna de oro, que como tú no has nacido en una familia adinerada, entonces tú no vas a ser rico. A lo mejor tú crees que ser rico es cuestión de suerte, es cuestión de tener ciertas conexiones. Sabes, en el fondo, muy en el fondo, puede ser baja autoestima. ¿Tienes miedo a hablar en público? ¿Tienes miedo a hablar con extraños? ¿Te da vergüenza salir a vender? ¿Te importa la opinión de los demás? ¿Buscas aprobación? Sabes, la autoestima es esencial y ese es mi primer mensaje para gente joven, para las personas que quieren tener éxito. No importa, vuelvo y te repito, los libros que leas, el mentor que quieras tener o que tengas, no importa, porque si fuese cuestión de tener mentores, sería fácil. Sabes, ahorra tu plata y contrata a Kiyosaki. Viaja, búscalo y dile, señor Kiyosaki, sea mi asesor, sea mi mentor. ¿Qué fácil sería? ¿Qué fácil sería leer? Simplemente entonces lee los libros y te vas a hacer rico. No, para hacerse rico hay que prepararse, hay que leer, hay que investigar, hay que aplicar, hay que accionar, pero para accionar, para accionar es importante la seguridad personal, la confianza en uno mismo, la creencia de que tú vales, de que tú puedes, de que tú lo vas a lograr, de que te han sucedido cosas malas, pero tú eres más fuerte, tú te vas a sobreponer. Sabes, hay personas que miran al pasado con dolor, que recuerdan, y has escuchado la frase que dice, recordar es volver a vivir, y cada vez que recuerdan sufren, y hay personas que recuerdan, pero ya lo superaron, no recuerdan y lloran, recuerdan y se ríen, lo han visto como un aprendizaje, se han sobrepuesto, han desarrollado resiliencia, tienen confianza en ellos, saben que eso que les pasó, les ha hecho más fuertes, saben que eso que les pasó, les ha hecho más inteligentes, que ahora con experiencia, con esa fuerza interior, lo pueden lograr, así que el primer gran punto en el que tienes que enfocarte es autoestima, recuerda eso, para ganar dinero, primero tienes que ganar confianza. Ok amigos, ahora sí, jóvenes, escuchad, vamos con el siguiente punto, el siguiente tema, si tú eres joven, estás en los 20, en los 25, en los 30 años, escucha esto, 18 años, y estás quizá en un pueblo, estás quizá en una ciudad pequeña, sabes, no cedas a la presión social, a la presión familiar, en Latinoamérica es muy fuerte esta cultura, la cultura en la que se te arrincona, se te hace creer, que si no te casas a cierta edad, que si no tienes hijos a cierta edad, el tren se te está pasando, cuando tú sales de tu pueblo, y tú regresas después de un tiempo, la gente te pregunta, y te casas, y los hijos para cuándo, y entonces te hacen creer que si tú a los 30 años estás sin hijos, se te está pasando el tren, viene alguien a decirte, no, ten tus hijos para que te vean cuando estés viejo, ten tus hijos para que los disfrutes ahora que eres muchacho, sabes, mi argumento no es en contra del tener hijos, es en contra de la presión, es en contra de este arrinconamiento que existe, de la familia, de los amigos, que te hace creer que se te está pasando el tren, no, los hijos tú no los tienes que tener a cierta edad, no, los hijos tú los tienes que tener por decisión propia cuando tú te sientas preparado, cuando tú te sientas preparada, se te pasa el tren que se te pase, tú te tomas después un avión, sabes, los hijos no son una jubilación, no son una pensión, no tienes hijos para que te vean cuando estés mayor, no, si tú tienes tus hijos y tú los educas bien y esos muchachos cuando crecen después se acuerdan de ti y te ayudan y te regalan cosas, tiene que ser porque les nace, tiene que ser porque ellos quieren, no porque tú los obligas, no porque ellos te ven a ti como una carga, no, entonces no cedas a esa presión, tienes que estar muy seguro, si tú a tus 25 años lo primero que quieres es hacer un negocio, haz tu negocio, si tú a tus 24 años lo que quieres es terminar tus estudios, hacer tu maestría, viajar por el mundo, haz lo que quieres hacer, no dejes que te manipulen, no dejes que te hagan creer que se te está pasando el tiempo, no cometas el error de hacer lo que otros quieren, en lugar de hacer lo que tú decides, lo que tú quieres, así que mi amigo, mi amiga, tienes que entender esto, el éxito requiere que seas rebelde, que seas valiente, que sigas tus propias convicciones, entiende, comprende lo siguiente, antes de hacerte millonario tienes que hacerte libre y hacerte libre es que tienes la capacidad de seguir tu camino, no lo que otros te dicen que hagas, por más que sean tus papás, por más que sean tus amigos, tu familia, tus vecinos, no interesa, haz lo que te dice tu conciencia, no lo que te dicen los demás que hagas, así que este punto me lleva a un siguiente punto que está ahí nomás, allí nomás amarrado, fíjate, y es que muchos jóvenes, muchos jóvenes a los 17 años, a los 19 años, a los 20 años, han tenido a sus hijos, muchos incluso lo ven como una metida de pata, un joven me dijo yo metí la pata a los 17 años, y entonces como han tenido hijos a temprana edad, ellos se martirizan, se culpan, viven constantemente pensando que han arruinado su futuro, y ese es otro error, escúchame, una de las características del ganador, es que se hace responsable de lo que dice, de lo que hace, tú te tienes que hacer responsable de lo que has hecho, y en lugar de verlo como un error, tienes que verlo como una motivación, tú eres lo que eres, y el problema no es que tengas un hijo, el problema es que tengas una mentalidad de perdedor, de perdedora, tú puedes triunfar con tu hijo, tú puedes triunfar siendo un padre joven, puedes triunfar siendo una madre joven, lo que tienes que hacer es enderezar tus pensamientos, cómo piensa el ganador, decía John Davidson Rockefeller, fíjate, este señor que es uno de los más ricos de todos los tiempos, un magnate, John Davidson Rockefeller, que tuvo sus hijos bastante joven, a los 19, 20 años, él decía, mira, el problema no es tener hijos siendo joven, el problema es que seas inmaduro siendo joven, el problema es que teniendo hijos pienses de manera infantil, yo lo que hacía, dice Rockefeller, es del trabajo para mi casa, del negocio para mi casa, eso qué significa, traducción, eso significa que tú tienes que empezar a trabajar para ti, para tu familia, para tu esposa, tus hijos, punto, cero vicios, dejar los vicios, dejar las mujeres, el trago, las drogas, no, tienes que empezar a construir la versión de ganador, del padre ganador que quieres ser para tu hijo, para tu hija, tienes que empezar a construir ese empresario en el que te quieres convertir, tienes que empezar a construir esa lideresa que quieres ser, así que mi amigo, mi amiga, el problema no es que tengas un hijo a la edad que tienes, no, ese no es el problema, el problema es que pienses que porque has tenido tu hijo siendo joven, ya estás fregado, ya perdiste tu futuro, ya arruinaste tu porvenir, esa mentalidad de fracasado, de derrotado sin haberlo intentado, eso es lo que te tiene así, tú puedes sanar tus finanzas, tú puedes hacer tu negocio, tú puedes empezar un camino diferente, pero tienes que, tienes que madurar como dice Rockefeller, vamos con el siguiente punto, ido a la música, hasta aquí rápidamente un anuncio, un cherry como decimos, entra a la página, triple W, triple W, al millón punto club, y suscríbete, al millón punto club, y si tú quieres una asesoría, quieres una asesoría para empezar a levantar, ok, tu camino a la riqueza, puedes allí solicitar una asesoría, voy a estar dando unas asesorías, así que ingresa y deja tu correo a triple W, al millón punto club, deja tu correo para que hagas parte de esta tribu de ganadores, además hemos preparado un regalo, un regalo, hay un PDF que está brutal, es contenido puro, 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 de alto valor, así que ve a esta página, triple W, al millón punto club, y descarga este regalo que tenemos en exclusiva para ti, nada más tienes que dejar tu correo, y automáticamente vas a recibir el regalo, vamos con el siguiente punto, ir a la universidad o no, muchos jóvenes preguntan esto, muchos jóvenes en este canal, dejan la siguiente pregunta, no sé si hacer un negocio o ir a la universidad, sabes, la universidad últimamente ha sido satanizada, últimamente hay muchísima gente diciendo que la universidad no sirve, que no es bueno estudiar, que ahora todo se aprende en YouTube, que ahora todo se aprende con podcast, mira, yo tengo una opinión diferente, yo sé que la universidad necesita mejorar, yo sé que el sistema educativo en general necesita mejorar, pero yo no voy a caer en el facilismo de decirte que la universidad es mala, no, no es así, sabes, el problema no es la universidad, el problema es quién eres tú, si tú eres un vago, la universidad no te va a servir, si tú eres flojo, perezoso, no te gusta investigar, no te gusta leer, no amas el aprendizaje, entonces la universidad no es para ti, el problema no es la universidad, el problema es siempre la forma de pensar del alumno, sabes, tú vas a la universidad, ¿para qué? Para convertirte en un profesional y para hacer conexiones, para hacer conexiones, yo recuerdo mucho el caso de un empresario que tenía una tienda de ropa para niños y este señor siendo ya un empresario se mete a la universidad y ¿qué pasa en la universidad? Fíjate, en la universidad conoce a un profesor, un maestro en la estrategia, en la estrategia empresarial y lo convierte en su asesor y este maestro le presenta a otra gente y pum, su negocio se va para arriba, claro, no tienes que ir a la universidad para conocer a alguien, puedes conocerlo por fuera, pero la universidad te da la perspectiva, te da el horizonte, estudiar además, fíjate, lo importante no es si vas o no vas a la universidad, lo importante es estudiar, cuando tú escuchas, por ejemplo, que Mark Zuckerberg dejó la universidad, que Bill Gates dejó la universidad, que fulano se hizo millonario y dejó la universidad, que Elon Musk dejó la universidad o que dice que la universidad no sirve para nada, sabes, tú tienes que entender algo, esa gente dejó la universidad pero nunca dejó de estudiar, nunca dejó de estudiar, Bill Gates, gran lector, Mark Zuckerberg, gran estudiante, gran lector, el mismo Elon Musk, así que una cosa no tiene nada que ver con la otra, tienes que ser un estudiante, independientemente de si vas o no vas a la universidad, tienes que ser un autodidacta, tienes que ser un estudiante, los grandes líderes son grandes lectores, los grandes líderes son grandes autodidactas, son estudiosos, son estudiosos de qué, de la conducta humana, son estudiosos de la psicología humana, son estudiosos de qué, del quehacer económico, son estudiosos de los grandes cambios que se han dado a través de la historia, así que tú quieres tener éxito y piensas que es para flojos, para vagos, tú quieres tener éxito pero no quieres coger un libro, tú quieres tener éxito pero no quieres tener un maestro, tú quieres tener éxito pero no quieres pagar el precio, entonces déjame decirte que lo más probable es que no tengas éxito, en youtube hay muchísima gente haciendo vídeos, compartiendo información y bla bla bla, pero sabes la mayoría de youtubers no están realmente interesados en tu éxito, están realmente interesados en tener más vistas, la mayoría de youtubers no piensan, no razonan, repiten lo que dicen los libros, lo que escucharon en fulano, en sultano, en mengano, ellos están interesados en tener más vistas, no en tu éxito, así que si tú quieres aprender algo viéndolo en youtube, déjame decirte que probablemente no estás siendo riguroso con tu éxito, con tu formación, con tu preparación, así que mi amigo, mi amiga, ir o no ir a la universidad, esa es una decisión muy personal, quieres convertirte en un profesional, amas eso que quieres estudiar, amas eso en lo que te quieres convertir, quieres ser médico porque has escuchado que el médico gana plata o quieres ser médico porque tu vocación es salvar vidas, quieres ser un ingeniero porque amas la ingeniería o quieres ser un ingeniero nada más porque escuchaste que los ingenieros tienen buen sueldo, porque quieres estudiar, pregúntate eso, dónde quieres estudiar, es otra pregunta importante, porque quieres entrar a esa universidad, así que mi amigo, mi amiga, prioridades, prioridades saber que la universidad es importante siempre y cuando tú seas el alumno con la mentalidad adecuada, siguiente punto, siguiente reflexión para jóvenes, oído a la música, irse de casa o no irse de casa, escuchad esto, escuchad esto, es cierto, los jóvenes que se van de su casa, mira, te lo voy a poner de esta manera, te lo voy a poner de esta manera, mira, ni todos los que se van de su casa se convierten en exitosos, ni todos los que se quedan en casa se convierten en fracasados, la vida no siempre es blanco o negro, la vida tiene sus matices, escucha lo que te estoy diciendo, ni todos los que se van de su casa se convierten en exitosos, ni todos los que se quedan viviendo un tiempo más en casa de sus padres se convierten en fracasados, el tema no es donde vives, el tema siempre es quién eres tú, mira, un joven se fue de su casa, dijo no, yo me voy porque yo soy libre, no me gusta que me estén mandando, este muchacho estaba cansado del papá, de la mamá y dijo, estos son pesimistas y pum, se fue, alquiló su cuarto y empezó a trabajar, hizo su plata y pa, 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 empezó se convirtió en un ganador y este muchacho se fue y tuvo éxito, ¿por qué? porque él era responsable, porque él tenía objetivos claros, porque él tenía prioridades, porque él sabía lo que quería hacer, él sabía lo que quería hacer, pero si tú te vas de tu casa sin saber lo que quieres, sin tener confianza en ti mismo, ¿sabes? es altamente probable, altamente probable que no haga mucha diferencia, simplemente te estarías yendo, ¿por qué? porque no quieres que te molesten, porque no quieres que te jodan como dicen criollamente, ¿ok? pero eso no es suficiente, eso no es suficiente, en contraparte, mira, otro caso para que veas este contraste, mira, un muchacho 18 años, está estudiando, papá policía mamá profesora, este muchacho tiene su habitación, su cuarto en el segundo piso de la casa, muchacho 18 años ha empezado a estudiar ingeniería, el papá lo ayuda, la mamá lo ayuda, y este muchacho se acerca con sus padres y les dice, papá, le dice voy a empezar un negocio, y era mentira, no iba a empezar un negocio, la realidad es que ya había empezado un negocio de venta por internet, él ya había empezado el negocio, el papá le dice, mira hijo, a mí lo que me interesa es que estudies, es que te prepares, que seas profesional y te voy a apoyar siempre, y este muchacho fíjate, empieza a apalancarse, porque él con lo que gana simplemente ayuda a sus padres a pagar recibos de los gastos, luz, agua, él se paga el pasaje de la universidad, pero empieza a apalancarse del apoyo de sus padres, no podemos decir que este muchacho porque se queda en casa de sus papás a los 18, 19, 20 años, hasta que acaba su carrera, es un perdedor, no, él está aprovechando, el problema no es que vivas en la casa de tus papás, el problema es que seas vago, el problema es que seas un comechado, un perezoso, el problema es que quieras que tu papá, tu mamá te den todo cuando ya tienes 24, 25 años, 19 años, el problema es que tú quieres que ellos trabajen y tú no quieres hacer nada, ese es el problema, el problema no es donde vives, el problema es quién eres tú, así que por favor mi amigo, mi amiga Milloneta, hazme saber si está claro, si me estoy dejando entender, por favor pon aquí captado abajo en los comentarios, además por qué, porque este canal tiene que volver por lo alto, así que para volver por lo alto se requiere hacer bulla, se requiere participación, deditos arriba, comentarios, compartir, envíale esta información a quien tú consideres que le va a servir, siguiente punto para jóvenes, te recuerdo, soy Juan Carlos Atoche y si quieres recibir más mensajes como estos tienes que ingresar al millón punto club, siguiente punto, siguiente punto, aprende a elegir a tu pareja, esto es básico, clave, joven, oído a la música, juventud, aprender a elegir a tu pareja, muchos dicen, yo quiero a una pareja que sea emprendedora, quiero una mujer aguerrida, una que sea todoterreno, una mujer que sea a una mujer que le gusten los negocios, tienes que saber que si quieres ese tipo de mujer, esa mujer es una líder, esa mujer tiene seguridad personal, esa mujer es independiente, esa mujer es fuerte, no pidas aquello para lo que no estás preparado, así que el punto es aprender a elegir a la pareja correcta, la biblia tiene un pasaje fenomenal que habla sobre la mujer idónea, la biblia nos habla sobre la mujer idónea, yo te quiero recomendar sobre todo el último capítulo de los proverbios escritos por el rey Salomón, ve al libro de proverbios en la biblia, ok, coge tu biblia y busca proverbios, el último capítulo habla de la mujer virtuosa, dice mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, la mujer que te va a acompañar, que va a estar a tu lado es clave, el hombre que va a estar a tu lado es clave, que quieres de tu pareja, quieres una pareja que te ayude a hacer dinero, quieres una pareja que te dé paz, quieres una pareja en la que puedas descansar cuando estás cansado, quieres una pareja que sea agua cuando te estás incendiando, quieres una pareja que sea chispa cuando necesitas fuego, que es lo que quieres, donde puedes encontrar a la pareja idónea, a la pareja ideal, fíjate déjame déjame que te cuento una historia que escuché yo, me contó una historia un muchacho me dice mira a un joven va donde su maestro y le dice maestro le dice estoy buscando a mi idónea, estoy buscando una mujer para hacer mi vida, para compartir mi vida, donde la puedo encontrar y el maestro le dice mira si tú quieres una muchacha del mundo ve a una discoteca, si tú quieres a una mujer virtuosa ve a la iglesia y el muchacho así lo hizo, fue a la iglesia y en la iglesia conoció a la hermana Paulina, la hermana Paulina era parte del coro de la iglesia, una joven que usaba las faldas por debajo de las rodillas, blusas, manga larga, en fin, una joven que aparentemente pues seguía el mandato divino, porque la mujer virtuosa es la mujer que ama a Dios, es la mujer temerosa de Dios dicen las escrituras, entonces este joven conoce a la hermana Paulina, empiezan ambos a conversar, en fin, las cosas se van dando hasta que pum, el joven conquista a la hermana Paulina, la hermana Paulina se enamora de él, él de ella, en fin, nace el amor, y este joven estaba pues de lo más contento porque el maestro le había dicho que en la iglesia encontraba a la mujer idónea, entonces un día este muchacho que era amigo del pastor de la iglesia, se encuentra con el pastor y el pastor le dice, oye le dice mañana temprano a las seis de la mañana, quiero ir a la casa de la hermana Jacinta, vamos a ponerle, ok, Jacinta es la mamá de Paulina, de la enamorada de este muchacho, quiero ir a las seis de la mañana, porque en fin, van a hacer unas oraciones, que se yo, el punto es que caen de sorpresa, van de sorpresa, el pastor y el muchacho van de sorpresa a la casa de Paulina, cuando llegan a las seis de la mañana, escuchan que Paulina, la hermana Paulina, la joven que aparentemente es virtuosa porque va a la iglesia, porque está en el coro, porque usa faldas abajo, está gritando a su mamá, la está agrediendo verbalmente, y entonces el pastor lo mira al muchacho y le dice, hermano, yo solo quería que presencias con tus ojos esto, porque si te lo decía no me lo ibas a creer, y esta historia nos enseña que sabes, a veces, a veces, muchas veces, no porque una persona va a la iglesia, necesariamente es la persona correcta, y al revés, no porque una persona aparentemente es del mundo, es una persona mala, saca tú las lecciones que quieras, saca tú las interpretaciones, haz las interpretaciones que quieras, lo que yo trato de decirte, es que encontrar a la pareja correcta, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, requiere de un esfuerzo, y el tema es que nadie nos enseña eso, si tú eres joven, estás soltero, soltera, aprende eso, busca información, cómo saber quién es la persona correcta, dónde puedo encontrar a la persona correcta, te pido que hagas eso, porque eso va a ser muy importante, sabes, muy importante, muy importante, porque la pareja es esencial, la pareja te tiene que dar fuerza, paz, con la pareja vas a construir, vas a trabajar codo a codo, es tu equipo, es tu co-equipero, tu co-equipera, así que piensa en eso, cómo encontrar a la pareja correcta. Siguiente punto para jóvenes, escuchad, desarrolla una mentalidad internacional, si eres joven, si eres joven y quieres ganar, quieres triunfar en este tiempo, desarrolla una mentalidad internacional, sabes, mentalidad internacional significa entender que las fronteras cada vez son menos, entender que el dinero no tiene fronteras, que hoy día tú puedes vivir en pesos y ganar en dólares, tener mentalidad internacional significa comprender que tú puedes vivir en soles y ganar en dólares, significa entender que tu cliente puede estar en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en España, significa entender que el juego hoy día es global, tienes que dejar de pensar como alguien que juega una liga distrital en su pueblo, no, tienes que dejar esa mentalidad de corral, de pueblo, tienes que empezar a pensar como un jugador global, un jugador de mundo, hoy día tú compites con un alemán, con un estadounidense, con un francés, con un español, tú compites con el mundo y eso requiere que tengas mentalidad internacional, mentalidad internacional, fíjate, significa que por ejemplo aprendas idiomas, inglés o chino, qué sé yo, yo no te voy a decir qué idioma, pero aprende el idioma que habla el mundo, el idioma de los negocios, aprende, empieza a practicar hoy día, mira hay tutoriales en YouTube para que aprendas eso, hay aplicativos que puedes descargar y con los cuales puedes aprender eso, aprender idiomas, viajar por ejemplo, viajar, ya no viajar simplemente por mero placer, viajar por cultura, viajar por negocio, si eres joven, proponte hacer un viaje, al menos una vez al año, un viaje internacional, sal de tu país, el hecho de que salgas de tu país, de que veas otras culturas, otras gentes, otros modelos de negocio, que veas otras cosas, te va a enriquecer, te ayuda a crecer, el hecho de que tú tengas rosa internacional, te da otra perspectiva, eso es tener mentalidad internacional, tienes que al menos una vez al año, propóntelo como meta, como una inversión en tu crecimiento, sal de tu país, vete, vete a conocer nuevos lugares, nuevas gentes, nuevas culturas, a ver qué está pasando en otros lados, y vas a regresar recargado, ¿por qué? porque allá vas a ver cosas que de repente no hay acá, eso te va a dar, va a estimular tu creatividad, va a estimular tu iniciativa, tú vas a decir, oye, ¿qué pasa si hago esto en mi país? Pum, pum, traigo, empiezas a conectar las cosas, siguiente punto rápidamente, si eres joven, escuchad, y este es el último punto, hay más, he desarrollado más puntos, pero ya el tiempo nos ha ganado, amigos, clave esencial, métanse al sistema, escúchame, nadie se hace rico fuera del sistema, te guste o no te guste, te tienes que hacer rico con el sistema, si alguien se hace rico fuera del sistema, va a andar ocultándose, ahí están los narcos, ahí están la gente que ha hecho las cosas de manera turbia, de manera ilegal, pero si tú quieres andar bien, gozar de lo que ofrece el mundo, tienes que hacerte rico con el sistema, y el sistema tiene ciertas reglas, tiene ciertos jugadores, uno de esos jugadores son los bancos, así que es importante que tú desde joven empieces a construir tu historial crediticio, mira yo siempre recuerdo la historia de los hermanos Wong, los hermanos Wong, hay una conferencia que está en YouTube, que la da Efraín Wong, Efraín Wong cuenta la historia de cómo empezó la cadena de supermercados Wong, y ahí él dice, fíjate, que su hermano, el hermano mayor, quiere hacer crecer el negocio, su padre ya había, ya ya estaba retirado, me parece que ya había fallecido, y el hermano quiere hacer crecer el negocio, y entonces un día paseando, encuentran un local y dice, oye, ¿por qué no compramos o alquilamos este local y acá hacemos nuestra segunda tienda? Y entonces ellos se preguntan y le dicen, oye, ¿y con qué plata lo vamos a hacer? Y entonces el hermano empieza a idear, a cranear, a pensar, a razonar, y dice, bueno, nuestro papá nos ha dejado una buena reputación, un historial crediticio, y ellos van con el banquero, y el banquero les presta plata, ¿por qué? Porque siempre han cumplido, ellos van con los proveedores, y los proveedores le dan productos, historial crediticio, desde joven, métete, saca tu RUC, saca, no sé cómo se llama en otros países, el RUC, la identificación fiscal para tributar, ¿sabes? Es más barato ser formal que ser informal, a largo plazo es mejor, los bancos, o los ves como enemigos, o los ves como aliados, el negocio del banco no es quebrarte, el negocio del banco es prestarte plata, el tema es cuando tú no usas bien esa plata, el banco no es tu enemigo, tienes que empezar a verlo, bueno, mira, hay una frase que dice, si no puedes con tu enemigo, únetele, así dice la frase, si no puedes con tu enemigo, únetele, bueno, si el banco es el enemigo, ya no lo podemos cambiar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar cómo le sacamos provecho, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funciona el sistema tributario, ¿por qué hay gente que dice que los ricos pagan menos impuestos? Bueno, ¿cómo lo hacen? Empieza a investigar, métete al sistema, entra al sistema, conoce sus reglas de juego y que aprovecha los agujeros que hay, aprovecha eso porque donde lo hagas, ahí vas a encontrar oportunidades para crear riqueza. Mis amigos, saludos para cada uno de ustedes, espero que esto les haya servido, les sea de provecho para los jóvenes, de verdad, esto aporte valor a su crecimiento, a su desarrollo. Ingrese a almillón.club, ingrese a almillón.club, he preparado un PDF que está extraordinario, inédito, es un regalo para usted por escuchar estos materiales que estamos compartiendo. Les saludo Juan Carlos Atoche, nos encontramos en el siguiente episodio, almillón y pasaditos, ¿por qué? Porque al 100 hay muchos.